Es la conformación del Consejo Asesor de Cultura que va a tener este Centro Dante Bayoco. ¿Y esto por qué? Porque el pasado mes de diciembre del 2013, cuando se temía sobre la continuidad de las instalaciones, estos y muchos artistas más que ustedes ven aquí salieron en defensa de la continuidad de este espacio. Y también los medios. Entonces, ¿qué hizo eso? De que este espacio se transforme en el espacio de la gente, de la cultura popular de Cutralcó. Ya no es el espacio Dante Bayoco de José Forma, sino que hoy va a pasar a ser de todo este equipo de trabajo que me va a acompañar en un plan cultural que ya estamos diagramando con diversas actividades para ofrecerle a la comunidad y también para sumar a otros artistas. Por eso yo quiero leerle el acta donde va a quedar a partir de hoy conformado este Consejo Asesor y con las siguientes comisiones para que después ustedes también puedan preguntarle a cada una de las comisiones que ellos tienen bien claro los objetivos a perseguir y además el trabajo a desarrollar. Dice, acta conformación Consejo Asesor de Cultura, Centro de Arte y Capacitación Dante Bayoco de Cutralcó. En la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén, a los 14 días del mes de marzo del año 2014 y en el marco de la inauguración de una muestra de fotografía del grupo HD, en el ciclo de exposiciones 2014, el Centro de Arte y Capacitación Dante Bayoco queda oficialmente conformado y presentado a la sociedad el Consejo Asesor de Cultura de dicho centro constituyendo las siguientes comisiones de trabajo. Comisión, ciclo de exposiciones y en esa comisión va a estar integrada por los artistas y fotógrafos Estela Quinteros, Ana Jiménez, todos los integrantes del grupo de fotografía HD Patricia Suárez, Sergio Sosa, Roberto Belloma, Claudia Padil también integrantes del club de auto al límite de Cutralcó en este caso representado por Cristian Michelli. Comisión de rescate y preservación del patrimonio de la historia de Cutralcó esa comisión va a estar integrada por Dora Odola precisamente la hija de Don Víctor Odola quien tuviese la primera tienda de Cutralcó la tienda Dorita yo también quiero destacar estos ilustres que me acompañan justamente como Víctor Odola y Don Dante Bayoco Don Dante Bayoco ¿por qué? porque él está viendo en vida el reflejo de lo que es su centro que lleva su nombre está viendo cómo se suma a diario toda la gente de la cultura para regularizar a nuestros artistas esa comisión de rescate y preservación del patrimonio de la historia de Cutralcó va a estar integrada por Dora Odola Graciela Candia quien es la coleccionista de aquí de Cutralcó del barrio 25 de Mayo vecina de nuestra ciudad Alesio Saade Alesio Esteban Saade quien es el sobrino de quien editará el libro Vientos de arena y sed de Cutralcó Sanita Zapad Omar Guerreiro Xavier también de la integrante de la familia de quienes tuvieran el primer transporte de la ciudad de Cutralcó Daniela Baygorria una joven artista también que se ha sumado a esta comisión luego va a estar la comisión de eventos, protocolos y homenajes que es un evento que se está programando para destacar a las instituciones culturales de la ciudad de Cutralcó para el mes de diciembre y en esa comisión va a estar Mercedes Ferreiro quien es una persona que ha sido reina de la ciudad de Cutralcó reina nacional del gas y que hoy nos acompaña aquí para este evento que queremos distinguir a todas las las instituciones que trabajan en la cultura de nuestra ciudad Carlos Dupont también va a estar en esa comisión como así también Antonella Pedro Nace quien es la secretaria del Centro de Arte para trabajar y abocarse a este evento para fin de año Comisión de Recitales y Espectáculos esto va a estar iterado por Mirta Mejías un artista y músico de aquí de la localidad como así también por integrantes de Amir Cop quienes organizan 30 Worklogs como Carlos Valicia que nos acompaña aquí en la conferencia de prensa y la comisión de producción teatral quien va a tener la responsabilidad de llevar adelante todo lo que es el trabajo de las puestas en escena de obras de teatro su responsabilidad es Gustavo Torres de Teatro del Pasillo pero también se van a sumar el grupo Contravientos y hay otro grupo de teatro que realiza obra para niños la idea es que estén representados en este consejo asesor todas y cada una de las disciplinas de quehacer cultural de nuestra ciudad ya este centro ha crecido en el desarrollo de estas actividades por eso nosotros hoy presentamos este equipo de trabajo que va a ser quien va a plasmar en este trayecto del año el plan cultural a desarrollar desde este centro de arte en conjunto con los demás artistas que se van a sumar comisiones vecinales instituciones y demás de esta manera queda presentado y conformado ante la sociedad este consejo asesor de cultura del centro Dante Bayoco en la ciudad de Cutranco en la ciudad Gracias.